Algunos me dicen curandero, chamán. Pude vencer al mal muchas veces. ¿Qué grande? ¿Y vos decís que son muchos los demonios? Son legión. Eso fue hace mucho tiempo. Apasionante y horroroso. Y salen de nuestro mundo, crean caos, maldad. Te buscan en la sala de visitas. Pero pronto tendría que enfrentarme a una bestia poderosa que me quitaría lo más preciado de mi vida. Tu hijo Elena está en peligro. Ofrendan a su santa maligno. Me tienen que ayudar a escapar. Para todos. Incluso para los hombres poderosos. Cosamandinga.